¡Buenos días! Soy Giuseppe Giglio Chef, bienvenido en mi cocina. No, no se preocupe, esto no es para vosotros. Miren, aquí estoy haciendo mi rodaballo y mientras está cocinando, ¿qué voy a hacer? Le digo a mi esposa, quiero un aperitivo. Voy a hacer un aperitivo de crudo de pescado. O sea, voy a hacer como un corte, un carpaccio de gambas, de cigarras, de salmón y de bacalao acompañado con algunos sales del mundo. Será de verdad muy interesante. ¡Empezamos! Empezamos cortando la cola y la cabeza de nuestro gambón y le hacemos un cortecito aquí en la espalda y, ¿vemos? Se abre, se quita la cáscara fácilmente, así, y voilà, le quitamos el intestino. Y ahora vamos a practicar el corte. Miren, a tres cuartos de las gambas le hacemos una incisión, como esta, sin llegar al fin. Después lo giramos y le hacemos otro cortecito aquí, siempre sin llegar al fin. Et voilà. Y ahora lo batimos un poco, así, con nuestro cuchillo. Y uno de los secretos también es ponerle un poco de papel para hornear y darle algún golpecito, pero no muy fuerte. Y voilà. Esto, nuestro carpaccio de gambas. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cigarras. Le quitamos la cola, la cabeza, y la cola y la cabeza que estoy quitando, mañana me voy a hacer una bisque de gambas para hacer una pasta, una salsa fantástica. Siempre cortecito en la espalda. En este caso nos costará un poco más quitarla por encima, aquí donde está la espalda. Pero, en compenso, la parte inferior será más fácil de quitar. Mira cómo se saldrá sola. Mira. Oh, qué lindo, eh. Esto lo vamos a cortar como si fuera un pollo, como una pechuga, ¿ves? A mitad, al lateral, y a mitad, otro lateral, ¿ves? Así. Damos vuelta, y aquí también podemos batirlo un poquito, pero no mucho porque es muy delicado, ¿eh? Y, ¿vemos? Ve que además ya le he batido mucho, pero de todas formas está bien porque ahora lo vamos a poner bien en el plato, así. Perfecto. Ahora, nuestro bacalao. Quitamosle la piel, y la piel también irá en mi salsa de mañana. Y bueno. Y vamos a practicar el corte así, sin llegar al final, y le damos un golpe ese también, ¿ves? Esto es carpaccio de bacalao. Y ahora, por último, el salmón. Quitámosle la parte que son más blandas porque para hacer un carpaccio esto tiene que ser bueno. Tiene que ser duro, ¿no? ¿Entiendes? Et voilà. Uno, dos, como si fuera un sashimi japonés, ¿ves? Así. Esto también le damos, lo batimos un poco con papel para hornear, y ya lo tenemos todo, ¿ves? Vamos a ponerlo en el plato. Ahora solo falta alinearlo con nuestro aceite, y sobre todo, con nuestros sales del mundo. Vamos a ver. Empezamos con el aceite. Yo le pongo aceite picual. Porque esto es, de verdad, muy bueno. Uno de los aceites de oliva que me gusta más. De aceitunas picual. ¿Ves? Lo alineamos bien todo. Y ahora, vamos a poner la sal por cada pescado. En este caso, empezamos con Himalaya rojo. Eh, perdona. Hawaii. Sal hawaiano rojo. En el sabor más delicado, que es lo de la cigala, ¿ves? Ahora, sal danés ahumado. Y lo vamos a poner en nuestro bacalao. Después, vamos a utilizar sal marina mezclado con pimienta, y lo vamos a dar en nuestro salmón. Y ahora, el gris Breton, le vamos a poner en las gambas. Ahora, ya está todo perfecto. Le falta el toque de acidez. Por esto, ponemos un poquito de, algunas gotitas de glasa de balsámico. Y voilà. Y nuestro aperitivo está listo. Muy bien, la receta ha terminado. Ahora, como sabéis, tengo que probarlo. Mira qué maravilla, eh. Mira este pescadito así. Esto por unas tapas es fantástica. Claro, hay una manera de comerlo. Tenemos que empezar por el sabor más suave, hasta llegar al más fuerte. Entonces, cigala, gambas, salmón y bacalao. También porque en el bacalao hay también el sal ahumado. ¿Entiendes? Entonces, no se estropería el resto. Y, sobre todo, ¿qué bebemos con esto? No hay duda. Cava. Un cava es lo suyo. Un cava sec o semi sec es lo suyo. Porque estos son peces un poco, que te dejan un poco de grasa en la boca. El cava es lo que va a limpiar todo. Es de verdad, juntos, un sabor único. Muy bueno. Empezamos. Por ejemplo, probo ya la cigala. Porque la cigala es la que es más delicada, como he dicho. ¿Ves? Así. Yo le he puesto gotita de glasa de balsánico. Solo por si acaso, si uno quiere equilibrar más la acidez. Pero a mí me encanta así, sin nada, eh. Increíble. De verdad. Es un postre. De verdad. Y así hacemos con todo. Por cada vez que cambiamos pescado, un poquito de vino. ¿Vale? En la boca. Muchísimas gracias. Si os ha gustado esta receta, por favor, dame un like. Y, sobre todo, a quien no lo ha hecho. Y, obvio que tú no lo has hecho todavía. Suscribirte a mi canal. Giuseppe Gillochef. Muchísimas gracias. La receta es terminada. Hasta la próxima. La receta.